Hola chicos, ¿cómo están? Les habéis superotado y aquí estamos una vez más de Westland Subirol y bueno continuamos nuestra aventura de ese señor aquí en Westland Bueno, recuerden que vamos a hacer el campamento dectario, creo que lo llamo el campamento ocultista Y aquí por lo menos nos salen 20 enemigos superiores a 90, me imagino que aquí podemos hacer una parte de esa y como es de esperarse El campamento ocultista, bueno yo llamo el campamento sectario, campamento ocultista, toda la vida se llamaba así Bueno, vamos para allá, ahí que sacamos de aquí, me traje al osito de peluche, ven que es mi amiguito del alma Nos ponemos las comidas, ya saben, perro de maíz, ponche y avena de calabaza ¿Qué dicen? Maden de calabaza, super, ¿para qué? Que no me empuje oso, pasa pues, ya está pasado ya Ah, por arriba, por arriba Pero muérdale arriba, ¿para qué me persigue? No me persigue Mira, se está tomando la curva, ve Cañero Por aquí Ya le recordé de darle un poquito de volumen a la cuestión de la presentación Estoy subiendo otro juego por ahí No lo voy a subir, voy a subir creo que él Eh, al parecer voy a subir nada más los voces Se llama Armored Core Es ahí creo que Y Para que lo vean Les gusta No les gusta también Eh Vamos a dejar esto aquí Entonces, de aquí dejamos esto Y esto vacío Vámonos 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 para la derecha Hay un bicho ahí Mira este No me había visto Ramón Creo que este es el más jodido, ¿no? Si Pero no va a empezar pues ¿Qué le ha parecido la actualización? La gente se estaba un poquito como molesta Eh Coño Siempre paga el mapache, vale Epa Cotín Uy No me traje la vaina esta No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Déjame en paz No puede ser Tengo que salir esta vaina No, 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 no Ya va Donde que consigo la vaina esa No puede ser Esta no tenía ahí, ¿verdad? No tenía la bichita, ¿cierto? No me acordaba, chavo Voy a picar esta verga ahora Aquí siempre había una No salió, ¿verdad? No salió No salió, pero Me olvidó sacarlo Venga, ahora me pilló, ¿no? Ya me pilló ahí Es que yo no me voy de ese lado Yo no sé qué pasó Ok Ok, vamos a traer por aquí Pegadito rapidito Porque no me pille, gracias Te murió Venga, venga, si Venga, hasta por acá Es por aquí Eh Es por aquí la vaina esta Es por aquí Si es por aquí Es por aquí Es por aquí pegadito Vamos Ay Ay, ay Ay, 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 señor Por favor Por favor Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Llámate 20? ¿Llámate 20? ¿Llámate 20? Es posible, ¿no? Lleva 20 ¿Cómo está? Ya estamos fin Ajá Ah, que señor, le la están mordiendo, le la están mordiendo, le la están mordiendo. Y no me está soltando ni coquito, dale. Es pichirre, vana. Estamos graves. Me voy a poner esta, pero no sé Rick. Creo que aguanté el sombrero. Aquí tengo que estar pendiente, loco. Este es locuro, no sé si locuro. Me olvidé que es aquí la vaina. Curarlo un poquito. Eh, vamos, volérmonos así. Mata esto por aquí, rapidito. Cabeza de huérfano. Cabeza de huérfano. Listo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mata, maldito. Uh, 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 uh. Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. Eso, bien, 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 bien. Excelente. Ahora sí hiciste tu trabajo, perro. Qué bonito. Qué me gusta. Qué tiene que hacer, oso. Menos mal que me quede pegado de aquel. Mira, no me hicieron ni coquilla, loco. Qué bonito, vale. Es que eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. La vez pasada no fue así. La vez pasada no fue ni la cuarta parte de lo que fue ahorita. Me llevo esto. Me curo con esto. Me llevo esto, esto. ¡Hala! Me quedé aquí montadito. Pim, 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 pim. Creo que era así. Fijito. Ay, es que, es que también. Lo que pasa es que... Parece que ya se me ha bajado la mitad del puente. Vamos, osito. No te quedes dormido. Lo que no me trae fue la... Lo que le dije, la... La antorchita, pero... El problema es que me vaya a alcanzar ese cachito. Sí me alcanza. Me va a alcanzar el peligro. El peligro de caer. Estamos diez, ¿no? Sí. Ahí ya. Esta vez no toca mucho la... Se llama... La cuestión de las abejas, porque si me pica... Uff, aquí hay gente. El perro salga. Eh, eh, eh. Que Macari ya gozón. Ajá. Perita roja, papá. Ay. Ay, 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 Ramón. Por del... Nada. Ahí hay un tipo. Mapaches. Los amiguitos. Los mapaches. No me pegue. No me pegue. Parece que es la velocidad de ataque. Es la velocidad de ataque. Bueno, porque si no... Vamos a hacer nada. Quítate. 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 Vamos parejitos. Ay, papá. Se volvió Ramón. Por aquí creo que había otro. Correa. Más. Aquí, cagadito. Aquí hay otro. Metemos críticos. Fam, fam. Mientras menos me pegue mejor. Me hago el loco por aquí. Aquí hay un bicho. Ahí hay otro bicho allá. Hay otro por aquí. Me cago pareda. Esto desde aquí. Me beso. No sabes quién fue. Te jodiste. Te jodiste. Aquí hay uno. Caleta. Ahí hay otro aquí. Me pasó por aquí al lado. También me pegan. No creo que haya matado a gente. Es que no me acuerdo. Es que hay que tapilar. Porque este pendejo. Me hizo la otra. La torceta. No sé si meterle la comidita. Este es el boqui. ¿Cuál? Qué es lo que es? Que esta mía mortadela soy yo. Oye. No sé si meterle la comidita. Me va a alcanzar. Yo al igual me la voy a jugar con esta. Marecita. Me agacho. Y, 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 y. No, 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 no. No la voy a hacer cagar. Bueno, así mejor. Y la jugamos a seguro. Creo que ese rápido. Que ese no. Lina. Le pica. Aquí pegadito la pared. Agachadito. Agachadito no. Porque si no me pega la... No me muerda. No me muerda. No me muerda. No me muerda. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí osito. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Eso. Lindo. Te portaste muy bien. Te quiero mucho. La vez pasada. Lo pasé por el medio. Hacemos así. Y perroca caiga también. Vamos. Quítate. Vengase. 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 Por aquí. Por allá arriba. Mirate. Nos curamos. Ay. Acá aquí. Ay. ¿Qué pasó? Uy. Me cura. Búcalo. Búcalo. No. Me volví mucho. Me curo. Por aquí. Te veo. Por aquí. Por aquí también. Verga. Verga. Acá maldito. Acá. Me curo. Verga. Estás en el pro. Ah. Estás en el pro. Epa. Queda uno. Ya está dormido. Pan. Ayúdame. Armúrame. Scorpio. Te moriste. Por que se me hizo la vaina chiquita. ¿Verdad? Ya está dando la vaina, pero es que el bicho no agarraba el. Miren. Es que me equivoqué cuando agarre al bicho. Le di doble click. Entonces como estoy acostumbrado a otros juegos, que tú le das doble clic, consumes la cuestión. Entonces me pasó eso. No, pero estoy bien. Le jugué el oso un poquito mejor. Aquí tengo que poner la comida aquí, para acordarme que está ahí. No voy a estar tan lejos. Vamos a ver qué hace, carajo. Vámonos. Muy bien, vamos bien. Entonces estoy haciendo la misión de 20, más lo otro. Ya está listo. Aquí nos vamos un poquito más arriesgados. Y bueno, todavía aquí. ¿Qué llevo es? ¿Qué voto es? De aquí. De aquí. Mejor vida que nada, díganlo. Más, 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 morra. Decía mi madre. Bueno, todavía lo dice. Voy a decir, mientras más cosas, mejor. Ok. Y. De aquí. Michoacán, Michoacán, Michoacán. ¿Rodaste? Vamos por aquí. Creo que hay un bicho. Hay tres bichos. Realidad. Perros, 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 perros. Eh, 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 eh. ¿Dónde viene el perro? Señor. Todo es crítico. Quítate. 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 ¿Qué te quitas? ¿Qué puedo pasar? Gracias. Mira. Mueve el culo. Mueve. Quítate. Quítate. Quítate que me van a matar. Quítate. ¡Uma! El lobo, el oso tampoco es que ha hecho mucho, pero... ¡Epa! Estás loco, Ramón. Pegado a la pared. Pegado a la pared. Pegado a la pared. A ver, si te da la gana. No me interesa. Por aquí, pues yo no prefiero... Yo no sé... Ya, si me vienes a ayudar de repente, pues. Oye. Ahí viene el bicho. ¡Viene el bicho! Me jodiste, geloso. Me jodiste, geloso. ¿En serio me jodiste, geloso? ¡Virga! Ya está listo. Con eso aguanta, chamba. Ah. Este está bien. Por aquí hay que ir a otro borracho. Hay dos más. Hay una. Hay un bicho ahí. Yo voy a esperar que el baje. Así que me muerda el que está por aquí. Yo estoy esperando nada más. Me han parido. Me han visto, Ramones. ¿Qué es lo que...? ¡Ay! 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 ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Dios mí! ¡Vete, pues! ¡Vete a mi moto! Gracias. ¡No te subas! ¡No te subas! ¡No te subas! Ya vamos al momento cúmper, a ver si me puedo mover un poquito, si jugamos todo finito, y si me voy a lo seguro, no me voy a volver loco, me voy a jugar con esta, pero me da igual, hay más vida aquí, esta para acá, no pues, si me puedo mover tranquilamente aquí, me muero, ay maldito, ay me estoy muriendo, me estás matando porque no me he conseguido, y este cae ese mierda, que no puedo alimentar al oso porque la vida está para allá, me encanta tu vida, ay, ay, estoy muriendo, ay, ay, muero, ay me muero, ya que puedo, ay bien, ay bien, bájate pe, mira que se llena toda la vida el perro, auen vos, en tuknow, en tu cúmperes, en tu pensamiento, en tu cuerpo, muérete, darme curé, ya no me quito tanto, hey, ahí esta el coño pobre ose, yo buscando está, ve que lo busque para acá, ya está listo, ya está listo, no da nada de aquí, no, no llego, está muy bien, está muy atrás me dejé pegar mucho ahí pero es que me confundí con la de la comida es que la busqué aquí y la tenía aquí es algo que es cerebral, sabes colocas la situación así bueno, está la engranaje, la hoguera, el campamento sectario creo que este ya la tenía, no, no hay una misión que era conseguir esto está bien, bien viste que era la del picante que se hace conjunto con ese abrimos esto bien, abrimos esto bueno, tres semillas de esto ni tan malo, comida esto así que nada muchachos, espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse, no se han suscrito, comenten compartan ni tan difícil, si nos vamos para acá entonces buscamos aquí que tenemos esta conectamos este, perdón y esta que es la de la salsa picante la del campamento sectario ah, me falta el globito que está aquí es este que está aquí y listo, 120 más 130, perdón entonces nos queda comernos las 27, 37 comidas que ya las tengo, que son los filetes que les dije conseguí 10 de estos de este mismo son 10 de estos debería tener dos porque yo ya agarré ayer agarré uno no sé qué pasó aquí vamos para acá y completamos estos dos, los tablones y esto ya está, y vamos por aquí me quedo por aquí hice algunas y terminamos en el 9 nos quedan 11 niveles así que nada muchachos las misiones tampoco son tan las que quedan no son tan difíciles esta igual se me coloque a mañana y esta es gastando la energía la iría a lo que es a mi base caminando o a la minecromita y si se me reenero 20 de energía más pues consumiría esta así que nada les dejo un gran saludazo pues y hasta luego